Dios ha hecho grandes cosas. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. A veces estamos tristes con la sensación de que nada progresa en nuestra vida. Vemos las situaciones y todo parece estancado, pero si miramos bien podemos ver y reconocer todas las cosas que Dios ha hecho. Una buena manera de apartar la tristeza y alegrarnos es reconocer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Además de ayudarnos a ser sinceros con nosotros mismos, nos lleva a reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos acerca a los brazos del Padre. De la misma forma en que a nosotros nos gusta que nos reconozcan cuando hacemos algo, Dios también espera que reconozcamos sus hechos y lo que Él hace por nosotros y que le glorifiquemos. Mientras más agradecemos, menos reclamamos. Y mientras más nos alegramos en Dios, más nos fortalecemos. Recuerda todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Recuerda todas las cosas o situaciones de las que Dios te ha librado. Antes de pedir cualquier cosa, da gracias a Dios. Nuestra confianza en Dios crece cuando reconocemos lo que Él ya ha hecho. Cultiva un corazón agradecido. Cuando aprendemos a agradecer a Dios, aprendemos a agradecer a las personas. Y cuando ores, no olvides. Señor Jesús, hoy quiero agradecerte por todas las cosas que has hecho en mi vida. ¿Cuántas bendiciones me has dado? Sin tu favor, no estaría donde estoy. Confío en ti y sé que cuando tú obras, nadie lo puede impedir. ¿Cuántas cosas has hecho por mí? Por eso, estoy alegre. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte este pequeño devocional con más. Será de gran bendición. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campana de notificaciones para recibir más videos como este. Ah, y recuerda... Porque buscamos que muchos más sean libres. Hasta el siguiente video. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.